A las 3 y 10 minutos de la tarde, hora local de Venezuela, arribó el cortejo fúnebre con los retos del presidente Hugo Chávez, el féretro cargado por oficiales de su guardia de honor presidencial y algunos oficiales que le acompañaron en el golpe de estado del 4 de febrero de 1992. Así hizo su entrada al mandatario al cuartel de la montaña. En este acto, el último adiós se lo dio el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, candidato, además presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela de las Fuerzas Revolucionarias. Maduro, pues calificó a presidente Hugo Chávez como el Jesucristo de los pobres y juró cumplir todas las órdenes del mandatario, una vez que resulte electo presidente de la República el próximo 14 de abril. El presidente encargado y candidato presidencial de Venezuela, Nicolás Maduro, enalteció una vez más la figura del fallecido mandatario Hugo Chávez. Lo estamos trayendo hoy a su puesto de mando, aquí a que repose cristianamente como presidente y como comandante en jefe en fusiones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compañeros militares, ahora nos toca a nosotros, la misión es nuestra, tomemos su bandera de corazón, tomemos su causa. Ante los altos mandos de la cúpula militar y política de Venezuela, Maduro calificó a Chávez como el Cristo de los pobres. El Cristo de los pobres de América, nuestro comandante Hugo Chávez, su exigencia siempre fue un voto de pobreza, de humildad como Cristo. Asimismo, Nicolás Maduro aseguró que Hugo Chávez guiará siempre las causas de América Latina. Este nombre, Hugo Chávez Frías, estará siempre al frente de las grandes causas de la patria venezolana, de la patria latinoamericana, de la patria caribeña. Maduro aludió una vez más a la figura de Chávez para ganar los comicios presidenciales del próximo 14 de abril. Solo le pido a Dios que le dé luz a nuestro pueblo y fortaleza a nosotros para cumplir sus órdenes. Y ese 15 de abril estar aquí, ya no como presidente encargado, sino como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La patria que usted nos ha dejado en herencia y que sabremos defender.